qué pasa en la casa es que la vez pasada dijo que para la alcaldía póngale, póngale el anillo ¿están cómo están? gente que está conectando en este momento bienvenidos a una vez más las aventuras de la tóxica y el catrín la víctima una nueva temporada quiero dar un saludo golem city ayer el paseo que nos recibieron como reyes un saludo para aquellos que no se ignore de nuestro canal de nuestros videos un saludo también para la gente de Houston de Texas la gente de Los Ángeles Canadá, México bienvenidos una vez más eso la verdad es que es un saludo muy bonito el Santa Tecla hubo un evento hasta ahí estuvimos en la celebración de nuestro querido y estomado Henry Flores que es alcalde actual y va por la segunda tajada del pastel y ahí estuvimos apoyando a Henry Flores estuvimos bailando con la loma 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 y a mí no me subió el patrón ¿cómo no? ah! 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 no! 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 un saludo y unirse así dijo en estas palabras literales dijo hoy sí me estiró todo Catrice jajaja un saludo para la Chele de Oro que estábamos compartiendo escenario ahí también con la orquesta San Vicente que estuvimos compartiendo con ellos así como también con la sonora dinamista había tres miches que andaban con los puertos y que era lo que vayaban ahí cantaban de la sonora dinamista eso estuvo de pelos y estaba también la sonora maya ¡hey! qué bueno es estar acá José ¿qué le ha pasado? sí fíjate que fue un de repente que fuimos ir ahí y estaba en ese evento y pues nosotros nos metimos en el evento estuvimos disfrutando un rato con Henry con Henry Flores el alcalde ya otra vez electo automáticamente por Santoteca ¿quién pide más? ¿quién pide más? ¿qué dijo allá? que le pedo dijo ¿dónde puede encontrar más homosexualidad? no, amo me ama me ama me ama mire es esto de la tendencia del Catrice ahorita se ha vuelto tan viral tan viral y hasta los hombres se empiezan a enamorar de mí le salió uno ahí porque ese está para la cara papá no tenga pena yo no tengo que lidiar con el mismo techo con el de los enemigos muertos no, mamá ¿cuál es así? tanto así hasta con ellos tengo que pelear ahora todo lo hicieron a su vez que no lo hicieron a su vez que no lo hicieron a su vez no lo hicieron a su vez que no lo hicieron a su vez que no lo hicieron a su vez sí, estamos emocionados de estar aquí en el Parque Libertad poder disfrutar y bailar y poder viajar el mano de verdad todos los trabajadores que sepan en esta tarde fíjense que lo principal es que bueno, a pesar que existan patadas pescosadas y gente presa es porque Libertad todos los bailarines están yendo preso ya no lo van a negar fíjense el tema del centroamericano y por qué no decirlo latinoamericano tenemos el sabor lo que nos hace sentir salvadoreños cada vez que nos presentamos a esta plaza y bailamos, me da ché es un gusto de poder transmitir algo positivo entretenimiento saludable a todos los estados centroamericanos vengase para el Salvador y pues invitación que te venga para San Salvador o para el Salvador vengase a gustar al Parque Libertad en el Parque Libertad sea fuerte de la historia eso queda plasmado para siempre hasta los hizo suspirar así las palabras tocaron casi ganan las votaciones lo importante casi le creo lo importante es que hoy por hoy somos puntos de referencia a nivel internacional la gente viene en el avión y hace comentarios hoy llegamos a esa a todos a todos vamos al parque donde bailan las personas todo el tiempo como dicen bueno nosotros estamos teniendo de vez en cuando que tenemos muchas actividades más por cierto que el día de hoy se cumplió el plazo para lo que Alcaldía requería dos semanas para el permiso de grabar con melado acá en la Plaza Libertad en la Corazán y en la Barrio así que solo estamos esperando que ellos me llamen mientras tú en esta semana para venir a hacer ese video clip se llama Sergio Bailador yo voy a hacer el personaje pues que nos va a intercambiar en el video de nuevo se trata de que se le va a pasar aquí lo van a grabar aquí lo van a grabar entonces yo pensé que me decía aquí le van a pagar jajaja es lo más lógico que está jodido está trabajando en el baile no pues si jajaja y aquí vamos a estar la gozando ustedes pero ahorita va a ir a hacer una bailadita yo tengo el marito vamos pues vamos aquí nosotros lo seguimos jajaja comienza la peli vamos vamos ¿está violando? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!